¿Cuál patrilla quieres? ¿La roja o la azul? Señores, escúsenme. Wow. Wow. Hay cosas que uno... Wow. El tema está bueno atrás de cámara. No, 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 no. No, yo... Pocas cosas me impactan a mí, ¿eh? Pocas cosas me impactan a mí, pero wow. Pero wow, miren. Y justamente wow es la palabra para poder... Mírame, diablo. Suscríbanse, pongan la campanita, falla a mí y el cuarto bate, el diablo. Gracias, yo no soy de esta época. Gracias a Dios, soy de... No soy de esta época. Wow, wow, wow. Tú no, tú te jodiste, porque usted es peor que yo. Pero gracias, señor, usted por lo menos tiene ojo para ver quiénes son los peores, ¿yo? Miren, justamente esta semana se han dado unos acontecimientos y lo hablamos fuera del aire. Vamos a borrarlo de fuera del aire, porque mierda. Pero hablábamos de cómo hay consecuencias distintas al accionar similar o la referencia de popular o no cuando se producen en ciertos esquemas o de cierto género. Hombre o mujer o gay o hombre o heterosexualidad. Porque ya no se puede hablar de hombre, hay que hablar de heterosexualidad. Y obviamente está nuestro hermano aquí, que ya, ya, ya es el tercer bate. Ya, énfasis, ya, él se le invita más para ser el tercer bate. Me va a utilizar los fanáticos del tercer bate, ya tú sabes. No, no, ya ha hecho una química, hemos hecho una química, la gente lo ha visto de, porque no, uno habla por lo menos con la experiencia, que no queremos ser empíricos y tratar, mira, de filosofar de cosas de las que uno conoce. Pues eso, hemos pasado luchas, hemos pasado vainas, nos conocemos y uno sabe de cómo la sociedad que estamos viviendo hoy. Pero usted dice el ejemplo de que dije, mira, guau, mira cómo estos muchachos piensan. Y hoy en día, y el otro, ahí está en la banca, ahí te vas a pasar, antes de ir al médico el otro día, pero vamos. Ay, coño, pero estamos hablando, por ejemplo, esta semana se dio un incidente que en un lado mucho se resalta y en tema artístico pudiera ser loable y hay que reconocer, mi hermano, porque no todo el mundo puede preguntar a todo el mundo, eso es normal. Pero uno siempre cae mal cuando cae en este tipo de sofismas y que no es solamente de República Dominicana, porque vamos también a hacer la comparación o la similitud con otros países, de que un artista de renombre internacional, dominicana, con virtud de que aunque uno quizás no comparta, ha reconfigurado toda una marca, un género, y es parte de un esquema que lo hemos hablado muchísimas veces, está enfocando en ese tipo de artistas, eso está bien. Pero hace un evento, un concierto de amplitud, de acceso total, y cuando digo acceso total digo, porque hermano, si yo quiero ir a un evento, al Dollhouse cuando estaba abierto, maldita de hey que lo cerró, maldito guaracuyo, no te preocupes, pero no, maldita de relajando, pero si tú quieres ir, usted va, usted cumple, yo soy mayor de edad, usted entra, ya lo que tú te expongas ahí, es cuestión tuya, tú te vas al Club Bagdad, en Barcelona, y lo que tú hagas por ahí, ya tú sabes lo que tú te vas a exponer, pero no te van a dejar entrar si tú no cumples los requerimientos. En este tipo de conciertos, que entiendo fue abierto, acceso total, y que para los productores fue un éxito, se vieron, primero, tú escuchas la canción que estamos escuchando, que a mí me importa un carajo, reitero, es los niños, y en los videos hay muchos niños y niñas presentes, bailando, que tú dices, bueno, no, está mal, ¿qué te molesta? Está bien, pero hasta el vestuario en este concierto, tú veías los videos y era un tema como de, que reitero, hermano, si vamos a estar por una fiesta, coño, de desnudo, todo el mundo va, fiesta abierta, pero no quizás hará un público, o tú hubieras dicho, mira, público accesible a partir de los 18 años, o pedir identidad, pero como he abierto de esa manera y tú ves actuaciones o performances que tampoco son autóctonas, porque no son de este país, sino costumbres o culturas, como estamos viendo, no de ahora, hace tiempo, no fue un beso homosexual, ni que hay dos tipos de hacer un beso que es sexy, súper cool, mierda, que es caliente, es un show, tú sabes, un performance, fue prácticamente una chupada porno, para grabar la lengua, el que ve eso, es más, ve eso con tu mamá, pon tu mamá al lado y mami, mire, ay, mire, el choque de toquichas y ponte eso, a ver, lo awkward que va a ser esa vaina, lo extraño, lo incómodo, va a ser una vaina así como que, no fue que hay que ser un besito, que también lo hizo Madonna ahora en Copacabana, en Brasil, peor también, pero eso es cool, oye, ¿qué pasa si hubieran sido dos hombres que se chulean de esa manera, así? Sí, aparte de que hubiera sido más quebroso que el diablo, ¡Diablo! No, mira, real, sí, porque, ay, ¿qué me fue? Y con esos hombres, eso ya que era, mírame, yo he dicho, en múltiples ocasiones, que las cosas, cuando las hace una mujer, no tienen peso, no tienen repercusión, no trae consecuencias, aparte de que, toquicha, no quiero sonar conspiranoico, pero da la impresión, bueno, toquicha es realmente la artista latina que va más acorde con esta agenda, 2030. Lo hemos hablado en este canal, lo hemos hablado en Cuarto Bato, lo hemos hablado incluso en entrevistas con productores musicales, con Eva, si lo hablamos. Lo que es toquicha es Bad Bunny, entonces, ese crecimiento, tan, 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 tan explosivo, y no estamos hablando de que son letras, tipo Juan Luis Guerra, tipo violadora del verso en su momento, tipo, y nadie tiene letras Juan Luis Guerra, o sea, no tomando de eso, porque tú no eres el perro, en el sentido, pero loco, tú oye, o sea, que, que, uno como adulto dice, mierda, pero es una canción para 3 de la mañana, adultamos todo el mundo, claro, ahí es donde, ahí es donde voy, que, pase lo que pase, se es, señores, hay un, hay una problemática social, con el tema de la mujer, que nadie lo quiere tocar, los únicos que lo estamos tocando, somos nosotros, y con el tema de la mujer, es culpa de Toquicha, para que no mezclen las cosas, es culpa de Toquicha eso, está narrando la realidad, Toquicha está monetizando eso, y está ganando, yo estoy considerando los niños, allá donde quiero caer, es un concepto como ese, que carajo lo que tú vas a decir, mierda, es bacano, es que no hay autoridad, Casals, pero es que hay hombres, que por lo menos de ahí, hayan caído presos, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo sencillo, tú vas a una discoteca, con Rocco, a las 11 de la noche, y a la una de la mañana, caliente, tragueado, tú jales a una muchacha a bailar, y le coge el whatsapp, y saliendo de edad, y comparte un rato con ella, luego tú descubres, que ella era menor de edad, que hace una niña menor de edad, en una discoteca, a la una a la una de la mañana, el peso de la ley, recae sobre ti, no sobre su mamá, ni sobre sus tutores, ni sobre el responsable, entonces, hay temas, que hay temas, que si nosotros, que si nosotros, no lo enfocamos bien, no vamos a dar con la solución, hay temas, que están mal enfocados, no solamente, el beso de Yailín y Toquicha, un lengüeteo vulgarisísimo, y me dieron que fueron más de uno, el que pasa es que el más fuerte, sí, yo creo que fueron dos besos, la vestimenta, el mano al cabo, y todo eso es por, los bailes, y cuando tú te pones a mirar las imágenes, de los conciertos, las madres, tienen a las niñas, sentadas aquí en los hombros, a la hembrita, y a los baroncitos, entonces, como nosotros le exigimos a una sociedad, que sepa votar, que termine de estudiar, que se incline por una profesión, como nosotros le decimos a una sociedad, a unos jóvenes que vienen subiendo, que imiten el ejemplo quizá, de quizá de nuestros padres de la patria, o de dominicanos, que sí pueden ser considerados como ejemplos de seguir, no podemos señores saltarle con ese discurso, donde ellos se están criando en un entorno, en un ambiente, que contradice por completo, lo que tú quisieras sembrar en tus hijos, ahora parte debo decir una cosa, eso estaba lleno, ¿cómo se llamaba la actividad? ¿por qué no la dice? Popola presidente, yo entré antes de entrar, entré a la linda grande toquicha, agradecido a todos los que vinieron a mi evento, en grande Popola presidente, o sea, la taquilla decía Popola, el evento se llama Popola presidente, yo no lo he confirmado, tú dices que está real, marico no, es relajado, en serio eso, gracias con este show, cierro la etapa, Popola presidente, gracias a todos los que formaron parte de este proyecto, me imagino, intervengo, nada tiene que ver con ningún tipo, y mira cómo empieza, con la bandera tricolor, concierto gratis, abierto, ahí no hubo restricción de menores de edad, ojo, no estoy en, está bien, no estoy en contra de nada de esa maldita vaina, es lo que estoy diciendo, este que, oye, para mí, que se lo goce, a la una mañana, dale para allá, gato vaginal, esa mierda, Popola, lo que tú quieras, pero cabrón, en San Carlos, y tú, me digas que soy, que niña, si me la mamá, y ahí yo vi los vestuarios, de cierta, de cierta mujer, que iban literalmente, con la teta afuera, loco, o sea que no, no es mal, si estamos en una, en una zona, un party privado, pero coño, con niños ahí, como que eso no debió haber, un tipo de regulación, es un concepto explícito, de adulto, no creo que, sea lo más que me trae a niños, para acá no se puede, porque si tú no vas a exponer, un menor de edad, una vaina como esa, no estamos en un concepto de navidad, y ojo, como tú dices, para mí, el artista latino, mírame, compitiendo con Karol G, no tiene más connotación aquí, pero esa muchacha, tiene un apoyo, y un soporte, de marcas, moda, medios, en la agenda, se sabe, pero coño, coño, con los niños no, bueno miren, igual, con el tema de Madonna, en Copacabana, que también se dio, un esquema de un beso, que reitero, es normal, que señores, en la cadena televisiva, antes en TV española, salían mujeres sin Brasile, haciendo baile, hay temas que se dan, pero de ahí a darse un beso, ya a nivel porno, que tanto, que te digo, si tú no puedes verlo con tu hijo, desde 15 años al lado, es algo que no es corresponsal, porque a los dos le da vergüenza, a los dos le va, y esta vaina, papi, dime, wow, cambia eso, vamos a ver que está, o sea, te da vergüenza, igual con tu madre, y no quiero ser, sonar moralista, sonarle mierda, pero coño, ese consejo se puede haber hecho, en cualquier lugar, y restringir, no puede entrar niño, déjenlo con la abuela, déjenlo con la tía, lo que sea, pero, el peor tema de eso, el peer effect, que tiene sobre los niños eso, porque el niño va a ver la pasión, y va a ver el concierto, lo va a ver por las redes, lo va a ver por la computadora, algún anuncio, le va a llegar, pero no es lo mismo que el niño, o la niña, sienta el peer effect, de ver a todos sus iguales, a su mamá saltando, a la tía, a la hermano, todo el mundo contento, y dice, ah, pero esto es lo que está cool, bárbaro, puedo poner la vaina, mierda, esto es lo que, esto es lo cool, porque está mi mamá, está mi tía, está mi prima, está todo el mundo aplaudiendo, esto es lo cool, y es el tema, más sensible, porque el niño lo va a ver, lo va a ver en internet, lo va a ver en Twitter, lo va a ver en TikTok, le va a llegar, por lo mismo que él vive la experiencia, de ver que todo el mundo, concuerda, aplaude, o refiere, o celebra eso, que no hay problema, pero cuando tenga su edad grande, que lo haga, entonces, para mí, ahí hay que estar el detalle. Mira, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha habido depravación, y siempre ha habido sexo ilícito, y siempre ha habido cuernos, siempre ha habido de todo, incluso dentro de la mitología griega, la historia de los dioses, eso está plasmado de engaños, de fornicación, de adulterio, de cómo los dioses se robaban a la mujer uno con otro, o sea, eso siempre, de una forma u otra, ha sido parte, de la historia de la humanidad, lo que no podemos aplaudir, es que eso se promueva, dentro de un ambiente, que pueda afectar al infante, que pueda afectar al niño, el abuso, el abuso sexual, en contra de un niño, no es solamente, cuando tú lo tocas contra su voluntad, o cuando tú, le violentas de cierta forma, sino que, permitir que delante de él, exponerlo a secundarias, llevarlo a un maldito balde, que a un show de drag queen, a Robetti, entonces Casals, hay una frase de Nash, que dice que no hay mayor verdad, que la felicidad que da la infancia, señores, la inocencia, de la infancia, es una etapa única, de cada ser humano, y cuando tú lo expones, a este tipo de música, a este tipo de eventos, donde miles de personas, se están aplaudiendo, a los ídolos que están en la tarima, y lo que están haciendo, es desnudándose, y besándose, pero que está bien para el adulto, pero que el adulto, pase lo que él quiera, que se drogue si él quiere, que se acueste con quien quiera, haga lo que usted quiera, el problema es, que a los niños, tenemos que protegerlo, entonces, entonces, nosotros como sociedad, los padres, como los padres, las madres, el Estado, todo el mundo, tiene que priorizar, en el más débil, de la, de la, en el más débil, de la cadera social, que son los niños, que son los infantes, y nosotros no podemos aplaudir, y no podemos hacernos la vista gorda, ante este tipo de exhibiciones, frente a niños, señores, nosotros, nunca, 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 en la historia de la humanidad, se ha aplaudido, oye esto, la promiscuidad, me explico, me explico, bueno, tú explicaba, que, que hay sociedades, que se van al declive, que se van al colapso, lo refería ahorita, de la autoridad de Bersis, que de Browson, de que, la mayoría de imperios, en su cúspide, empiezan a decaer, cuando estatizan la sexualidad, porque ya tú, te has resuelto, economía resuelta, salud resuelta, educación resuelta, entonces, que nos falta para resolver, ah bueno, yo quiero que yo pueda coger muertos, yo puedo coger chivos, yo puedo coger extranjeras, yo puedo coger niños, yo puedo coger esto, espérate, y ahí, se empieza, cuando el Estado se mete en eso, o el Estado en sí, o tú en el Estado, con el tema de la sexualidad, empiezan a decaer, ahí están los espartanos, ahí están los griegos, ahí están los romanos, ahí están toda la sociedad, por lo tanto, si no está pasando ahora mismo, ese declive que causa, ¿por qué? Y digo, la promicuidad siempre ha estado, no le damos engaño, siempre ha estado, lo que pasa es que se mantiene la puerta cerrada, a nadie le interesa saber del diablo, qué te gusta a ti, en un currículo te preguntan, ¿y qué te gusta? Ahora te dicen, ¿y qué usted se siente? ¿Quién mierda le importa eso? ¿Usted sabe martillar? Sí. ¿Usted tiene martillo? Sí. ¡Ya! No me interesa, ¿y cómo yo me siento? Que si me gustan las ovejas, me gustan los chivos, ¡no! Y ese es el esquema que yo he referido, de que lamentablemente, la sexualidad se ha querido involucrar en la sociedad. Hermano, lo que usted haga la puerta cerrada, mientras tú no me afectes a mí, o a la sociedad, usted es capaz de hacer lo que usted quiera, Jorge, que si usted quiere, amarse, de ese latigazo, lo que usted quiera, pero no pretenda que yo quiera ya, tener que exponerme a eso, y usted hacerlo público. Que yo tengo niños, que yo voy a un lugar, y yo no quiero que mi hijo experimente cosas, que yo no quiero experimentar, pues es tuyo, y se te respeta en tu espacio. El hecho de tu, o sea, yo te voy a decir algo, hay un experimento que se hizo en Alemania, que fue en, en Drosfeld, donde ponen atrás de un parque, o sea, en un parque, a una pareja heterosexual, besándose como de forma muy erótica, y viene un guardia con el señor, y no, mire, un parque niño, y hay una pareja gay, de hombres, haciendo lo mismo, y no se atreven a toparlo, descaso mi caso, no sé, lo que te digo era, pero mi cuidado, no te refugien en eso, porque tú no eres promiscuo, no, yo lo dije, todo el mundo lo hace, lo que no podemos aplaudir, porque es que estamos hablando, de un concierto, en un barrio popular, donde se monta tarima, se monta tonido, se monta iluminación, hay repetidores de pantalla, para que los que están atrás, hay cámaras, hay cámaras, hay drones, hay de todo, y no, no vamos a ser mezquinos, tampoco, no vamos a decir lo que no es, en ese tipo de conciertos, se prenden muchas cosas, la gente se pone heavy, se pone bacana, y no es, y no es, no es un ambiente, para que esté un muchacho, es muchacho, mirarte en su casa, o leyendo, jugando Nintendo, haciendo algo, acorde a su edad, y acorde a su inocencia, no le volemos etapa a los niños, y mucho menos, con algo como eso, porque tú lo puedes llevar al play, tú como papá, tú puedes llevarlo al estadio, a un juego de pelota, o tú puedes llevarlo a una carrera de carro, en el autódromo, o algo, o a un evento de caballo, pero no expongas, un hijo tuyo, a un evento, en el que, beso de lesbiana, en el que, baila de mariconería, oye, cuáles son las letras, vamos a ponerla aquí, aquí señal, y métete la droga en la poli, y métete, entonces, 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 qué maldita paternidad, y qué generación, y qué promiscuidad, que estamos viviendo, es como tú dices, la promiscuidad ha existido siempre, pero no podemos promoverla, ni aplaudirla, y tampoco, ante la exposición de menores de edad, quién es que se encarga de eso, es conani, es protección al menore, es el ministerio de familia, aquí tienen que hacer algo, que se van a meter mujeres presas, y a partir de ahí, alguien tendrá que hacer una explicación, y decir, ah, que los organizadores de eventos, tienen seguridad privada, y permitieron entrar a menores de edad, ah, que la de libre entrada, ah, ok, pues yo voy a hacer un show porno, en el malecón, y tú, el libre entrada, tú lo que quieras ver que lo veas, pero estás moviéndonos locos, yo respeto, reitero, y que tengo, cuando hay eventos, son de mi, vámonos, yo no voy a llevar a mi hijo, a un concierto de ayokis, por Dios, yo no voy a llevar a mi hijo, a un concierto de canje, y vámonos, con canje, oye, aquí estamos mi muchacho, yo no voy a llevarlo a un lugar así, porque primero, yo voy a disfrutar un ambiente, que él no puede disfrutar, entonces, no es que somos anticuados, es que de verdad, y se aplaude, coño, toquillas, rompite, que dura, que bueno, que cool, pero, es un tema que a la larga, aunque quizá ahora se vea muy anticuado, en 20 años, va a decir, mierda, es verdad, pero es que hay algo, Casals, y es que, el que tiene hijos, hace algo que le digo, porque tú no puedes poner un muchacho, vaina, que no conoce, que algo parezca anticuado, no quiere decir que está incorrecto, un amigo tuyo, Agustín, escribió un libro que se llama Generación Idiota, y él empieza el libro diciendo, que esta sociedad, aborrece a los ancianos, y una sociedad nunca, date cuenta de una cosa, siempre, los gobiernos más exitosos, de asesores, se rodean, los sabios, son encabezados por los ancianos, incluso la Biblia, habla de que atesores el consejo del anciano, la sabiduría, la sabiduría, la experiencia, búsquese una serie, que está, señores, exquisita, idéntica, de James Cowell, pero una vaina increíble, se llama Chocun, no diga la vaina, porque yo la dije primero, no, yo lo dije primero, como que él sabe, yo lo dije, yo lo dije, Chocun, búsquese eso, yo la leí como cuando tenía como 17 años, y tú la ves a la creación ahora, es increíble, esa lucha podrida, como tú tienes que llevarte, hermano, el sabio, usted puede tener 3 PHD, si el tipo te dice, hermano, el agua se pone de esta manera aquí, porque por aquí, no, que yo no voy a hacer, pan, te da tu coñazo, que tú no, que tú no estás digitalizado, que el mundo crece hoy, tú te quedas de atrás, hay un episodio de Star Trek, donde ellos, para preservar su, su especie, una gana que se va amenazada, acaba de una atrusión, y se va a acabar, los primeros que atesoran, es a los ancianos, ¿sabes por qué? porque los jóvenes, verdad, que se van a reproducir, y vamos a repoblar, pero ¿quién va a mantener viva la cultura? Exacto. Y ¿quién va a mantener viva nuestras costumbres, nuestras tradiciones? Son los ancianos, que le van a inculcar eso, a las generaciones próximas, entonces, tú decías, tú siéntate al lado de tu mamá, a ver la chuliada de esto, y da cringe, da incomodidad, provoca una situación, de mejor quitarlo, por respeto a la doña, pero, 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 eso eres tú, que tiene quizá una formación, una educación, cierto temor, cierto principio, cierto valor, con tu mamá al lado, de que viene una vaina así, ah, pero, pero que son las madres, de hoy en día, de esta generación, las que están llevando a sus hijos, a ver esa vaina, y, pero, pero me acabo. Ay, salió, espérate, para terminar ya, escúseme, busquen esto, un niño, con su madre, un niño de siete años, ha inventado una criptomoneda, que se llama Mommy Coin, que él, gana, y está en millones y millones de dólares, está ganando, porque su mamá, enseña las tetas, en lo que el niño está en internet, vendiendo la criptomoneda, y le dan como unos waivers, le dan como unos apoyos, te lo juro, búscate eso, búscate eso, búscate eso, y la mamá está al lado del mira, yo compro cripto, oye, creo que lo siento, no, no señor, perdón, tú sabes lo que es, poner a tu hijo, hacer eso, y la mamá, y mientras más le pagan, más enseña, y creo que fue, no, no, loco, mírame, te lo juro por mi madre, loco, mírame, por mi, hermano, mírame, Mommy Coin, tú lo has hablado, míralo ahí, loco, cripto, mira eso, vamos a crear bimbolo coin, nosotros, mira, míralo ahí, míralo ahí, ay Dios mío, eso, oye, oye, mira donde ha llegado el mundo, oye, en lo que tú lo buscas, hay adultos, vienes a un chamaquito con su mamá, pero no te estás diciendo, loco, pero es que, el otro día yo vi un reportaje, de que no, mamá y el hijo trabajan juntos, sí que hacen, no, tengo una página OnlyFans, y el niño es el fotógrafo, dije, y hay, y hay, y hay una muchacha, hay una muchacha, míralo ahí, que ya, que ya, él explora a mamá, por 300,000 dólares de cripto scams, en solo un día, míralo ahí, bueno, eso está en todas las noticias, cripto millonario, diandre, mamá, míralo ahí, en Yahoo News, señores, el mundo, o sea, tú ves esa vaina, pero casal, ¿cómo eran los cumpleaños de niños antes? Los cumpleaños de niños se acababan, o empezaban a las 6 de la tarde, se acababan a las 7 y media, se contrataba un payasito, a hacer chiste malo, de que quien, el que no haga bulla, ve el ocho, y parate, pero los cumpleaños de hoy, es que yo te invito a ti, a ti hay que darte un tour, no, no, yo tengo mi hijo, yo tengo mi hijo, yo tengo mi cumpleaños, por lo menos, lo que ha estado mi hijo, yo voy, claro, se manejan diferente, pero por eso yo te mencionaba ahorita, y esto, pues es una tecla muy sensible, es la responsabilidad de Invicta Men, señores, que hay males, que afectan más, a ciertas clases sociales, que a otras, hay música, que penetra más, y hace más daño, dentro de un público infantil, de ciertas clases sociales, que de otras, porque yo sé, que en tu cumpleaños, quizás de tus hijos, de quien sea, mantienen, cierto, vámonos para la pizza, para McDonald's, una chichita, pintar carito, una chichona, pero los cumpleaños de los barrios, rocos, tú tienes que saber, que los chamaquitos, es guayeteo, y es con toquillas justamente, la música de cumpleaños de los niños, y es con Yomel el Meloso, y es con Desacato Vaginal, y es con toda esa vaina, porque yo lo he visto, mi hermano, yo he visto chamaquitas, de ocho años, cantando, yo le he visto, y yo quiero que se vengan encima de mí, y yo me pregunto, y estas niñas, ¿saben lo que están cantando? No, verdad, ya saben lo que están diciendo, aquí chingamos, aquí chingamos, carajitas de once, doce años, loco, entonces, y los papás están ahí sentados, una vez yo le pregunté a mi esposa, pero será que los papás no entienden, lo que los hijos están cantando, hay una canción de Paramba, de que, la saliva, y los muchachos lo cantan, yo me la aprendió por los niños, tú me dices eso, y la vergüenza que yo pasé una vez, cuando Más fue a Punta Cana ahora, y una primera reunión del padre, me dice, no, que mira también, que el niño tiene una canción, que siempre canta, que dice con usted, que se llama Pepa, y el niño, y Pepa la canta, y dice, mira muchachos, el diablo, y yo asumí la culpa, porque yo le, cuando veníamos de viaje, yo ponía música a mi canción, y el chamaquito, se le pegó su canción, loco, que en el colegio, y los amiguitos cantando, y los rápidos que se aprenden, y una vez, después de eso, que yo hago, le pongo sus audífonos, y yo me pongo audífonos míos, para escuchar mi vaina, para él ver su pantalla, yo la mía, que es difícil, es difícil, pero coño, como tú dices, bombardeó un muchacho tan temprano, ya a los 11 años, entonces, que tú esperaron, más tigraje que tú, otra madre soltera, ahí mismo, se atracaron anoche, no, no, mira, creo que se le ha hecho un bullying innecesario a esa muchacha, pero ¿sabes por qué? también se lo ha dejado hacer, porque, igual como lo de esta muchacha, lo de J.D. Fibaina, coño, quedó en tercero, Jairo, sí, sí, pero, tú sabes que te metes en un concurso, hermano, esta muchacha es bávaro, dime algo, bueno, parroco no, parroco quizás era una superestrella, coño, no es por los tatuajes, en fin, no es por los tatuajes, no es por los tatuajes, no quiero ir en eso, pero es como que, el luz de tigreaje, loco, o sea, se supone que, yo no, yo no soy, mi por tu carajo es un concurso, pero, lo que, la percepción que uno de los muchachos tenía de antes, era que era como que una muchacha, mi sweetheart, como que tierna, una dama, ahora que soy machismo, quizás, para el progresismo, eso es lo más. La liberación femenina, eso es lo que ha auspiciado, la liberación femenina, desde el punto de vista del feminismo, ya los estándares de belleza, no, no, no te metes en eso, estoy hablando de los tatuajes, tú crees que ya pidieron por los tatuajes, o porque lamentablemente, no, no están en las de belleza, hermano, si, tenemos miedo a decir que era fea, no digo por mal, pero hicieron mucho bullying necesario, ahora, si yo sé, hermano, como te dije, fuera de la ignorita, si yo sé que yo no soy bueno, para hacer, para, 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 para jugar fútbol, si yo no sé jugar fútbol, yo no me voy a meter, con una liga de fútbol, es que eso va a seguir pasando, me digo, coño, déjame jugar, porque yo puedo jugar, o pelota, pero si yo no soy bueno que fútbol, que yo me tropiezo, yo no voy a forzar, y voy a esperar que me digan, loco, tú no puedes, tú estás muy gollo, tú no corres, tú te caes, yo no puedo forzar, va a seguir pasando, porque, oye, que lo que pasa, oye, porque te hablo de estándares de belleza, creo que fue en el último Miss Universo, que había una gordita, que cuando se quitó la baña en el traje de baño, la gente se volvió loco, y las redes sociales, ella es hermosa, el que diga que no es un género, es un misógeno, oye, lo que pasa es que, mira, los hombres y las mujeres, tenemos cosas muy características de nosotros, la mujer sabe lo que quiere un hombre, y ella te lo describe, la mujer te dice que sea más alto que yo, que sea más fuerte que yo, que gane bien, que sea un tipo protector, que sea caballeroso, que me abra la puerta, y la mujer te describe a la perfección, lo que para ella es un buen prospecto para hombre, la mujer prefiere el hombre con barba, lo prefiere más alto, lo prefiere más fuerte, y esa es su descripción, y se le respeta, el problema está cuando el hombre da su descripción de belleza, el hombre por un tema biológico, y por un tema evolutivo, prefiere la mujer de cabello más largo, prefiere la mujer con la piel cuidada, con la piel impoluta, con la piel, eso es desde el punto de vista, y no es con Rocky Grotá, que tiene los cortados más que paso, no, no, y por qué el heterosexual repele tanto la homosexualidad, y no que la repele desde el punto de vista de que la odia, sino de que, coño, tú adelanta una escena gay de una vaina, porque te da como que si él tiene comodidad, porque uno dice, balba con balba, él es rústico, tú eres rústico también, no me junto, o sea, el equilibrio de la delicadeza femenina, hace falta, para que la escena sea romántica, para el heterosexual, para que sea atractiva, entonces, para el hombre, hétero, el hombre tradicional, el concepto de belleza, es la mujer que tiene la piel cuidada, la piel bonita, tú a un Roll Roy, no le pones calcomanía, ni a un Ferrari, de hecho, está prohibido, a Justin Bieber le da un Ferrari, le canceló el contrato, no puede tener, pues después hay que ponerle potadito a un Ferrari, y a pintarlo de los colores que él quiso, esos carros vienen de amarillo y de rojo, porque esos son los colores para el carro, no te pongas a joder, entonces, la mujer, la feminista, ella es hermosa también, es verdad, todo el mundo, usted tiene su derecho a pensarlo, yo tengo mi derecho a pensarlo, hay cosas hermosas, ahora, el bullying que esa muchacha está recibiendo en las redes, lo va a recibir, porque no todo el mundo, tiene cierto criterio al momento de comentar, pero la gente, pero la gente te insulta, por tú pensar políticamente distinto a ella, sí, pero no digas atracadora, loco, como Rocco, no, 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 digo, de verdad, coño, no te sometas a vaina que tú sabes, que reitero, ahora los comentarios son una cura, dice que esa no ganó, porque atracó a la compañera, dice que está pasando afuera, con dos, no, señores, y yo reitero, de verdad, yo no entiendo que una mujer, y se lo dije, ni con hijos, ni con ese esquema de tatuajes, nadie puede saber eso, es que no, porque para mí el tema de Miss Universo, una mujer, que aunque sea el espectro de belleza masculina, o tradicional, es el que la gente quiere ver, una tipa como que súper delicada, vaya, te diga, coño, este molesto no, no lo vea, bote un maldito concurso, que te dé tu maldita gana, pero, mientras tanto, el esquema de belleza tradicional, tienen que tener cierta delicadeza, y eso es lindo, eso es bonito, porque si las mujeres se preocupen, que reitero, no es por mal, pero coño, uno como hombre, tú no es que estás un tipo que digo, pero voy acá muchachos del diablo. Miren, por un tema de fertilidad, y por un tema de preservación de la especie, y por un tema de egoísmo, o del genoma, por un tema de supervivencia, de que mi descendencia se mantenga. Eso no es racismo. No, ni es discriminación tampoco. Yo quiero una mujer más bonita que yo, yo quiero una mujer más bonita que yo, ¿por qué? Porque lo que esa mujer le está diciendo al animal que llevas dentro, es, yo soy una buena candidata para tú reproducirte. Lean el gen egoísta, Richard Dawkins, donde él le explica toda esa vaina, y que no es ni siquiera por mantenimiento, por supervivencia de la especie, sino por supervivencia de mi descendencia. Y por eso, señores, ¿de dónde salen los estándares de belleza? ¿Tú sabes de dónde salen? ¿De cuál ha sido la preferencia masculina sobre la mujer? Es así, lamentablemente. Oye, ni siquiera sobre eso, recuerda que en tema, ya vamos a antropología, porque eso es lo que a muchos a los que les gusta la ciencia. En tema antropología, en la distinción de las especies, desde Darwin, hasta Gregor, hasta Lombroso, hasta Michelle, hasta Foucault, en la antropología humana y de las especies, se refiere que hay una distinción siempre entre sexos. ¿Por qué la leona no tiene melena? Y el león sí. ¿Cuál es más atractivo o visible? En todas las especies, el macho debe ser más vistoso. Siempre. Esa es la distinción. Cuando tú dices un niño de 3, 4, 5 años, dibujamos un león, ¿te va a dibujar el león sin la melena? Es más, tú dices dibujar el león, ¿as tú pones el león con la melena? No, tú te haces. Literal. Cuando tú dibujas, o tú refieres a un pavo real, o una pava, o un pavo hembra, para que no se... aquí en la... los progresistas, ¿cuál es más vistoso? ¿Cuál? La referencia está entre el águila, el águila, la pava real parece una guinea, el gallo y la gallina. Señores, es un tema de configuración, y se entiende por qué el macho tiene que atraer a la hembra. Decir, mira, yo tengo los mejores genes, yo soy más vistoso. en el tema ahora, de que la mujer quiere ser hombre, se ha trastornado eso. Y el hombre que debe ser el... el que... entonces a que demuestre, la mujer... Oye, el hombre está ahora mismo, que tú... te has sentado en un bar, tú no puedes irme a una muchacha. Y esa configuración es antropológica. Eso se hizo para algo. Y la mujer sacrifica belleza, en nuestra... en toda la especie, para dar qué? Supervivencia. El macho busca a la hembra, y se faja por la mejor hembra, no porque sea la más bonita, es por la que puede darle más hijos. Entonces, es un tema científico, biológico. Sí. Y date cuenta que la biología, es una ciencia irrefutable, es una ciencia exacta. No es el patriarcado, que impuso los estándares de belleza, de la mujer. Por Dios. Y no es un constructo social, tampoco. El que uno decidió, un tipo un día se inventó, pero date cuenta de una cosa. Todas las sociedades del mundo, aunque hayan estado separadas, geográficamente, y era imposible, que existiera la comunicación, hablo de miles de años atrás, tenían los mismos estándares de belleza, que hoy en día, se sigue aplaudiendo, los mismos estándares de belleza, en la mujer de la actualidad. Entonces, una mujer con rasgos masculinos, una mujer con rasgos, que maten su feminidad, que maten su imagen de pureza, no va a ser atractiva, para el hombre heterosexual, o para el hombre tradicional. El hombre tradicional, y el hombre hétero, por lo regular, porque hay excepciones, hay hombres que te van a decir, a mí me encanta la mujer, que se corte el pelo, y que se llena de tatuajes, y todo eso, hay hombres que te lo van a decir. Tú eres gay, no lo sabes, hermano. Pero, sí, yo me he dado cuenta, yo este tipo es pájaro, y lo está tapando, y este pájaro lo está tapando, porque es más fácil, feminizar al hombre, que el hombre sea femenino, y hay lugares donde se está dando ya, tú vas a Tailandia, y le llaman lady boys, y ellos saben que no son mujeres, se llaman lady boys, que se llama mujeres que mujeres, y tú dices, diablo, y esa mujer, y la tipa mira, con un manejo en retorante, más femenino, que la misma mujer natural, que la que nació mujer, es más fácil, para un hombre feminizarse, que para una mujer macronizarse, bueno, yo te voy a dar un dato, mira, vamos a analizar esto rapidito, rápido, el género nuevo, dos años para acá, no binario, o no binario, ¿quiénes son los no binarios? ¿Tú sabes quiénes son? son mujeres, en su grandice mayoría, ¿tú sabes por qué? Porque la mujer, que viste como hombre, se dio cuenta, que los hombres no la aceptan, el hombre no la recibe, mírame, de que tú en un bar de hombres, viendo un juego, una pelea de Mayweather, y llega esta tipa, y dice, yo soy un hombre también, y tú lo que te dan ganas, es hacerle un suple, loco, o lo que te dan ganas, de verdad, lamentablemente, porque se ve, uno como hombre, se le encuentra ridícula, entonces, como ella se dieron, porque, date cuenta de una cosa, como hay hombre, que se pone más mujer que las mujeres, ay, pero las mujeres lo aceptan, van y se arreglan con eso, las uñas y el cabello, y son diseñadores de moda, muchos de ellos, de una forma u otra, el transsexual, hombre, que es para mujer, es más aceptado, pero, la mujer que quiere decir, que parece un hombre, antes eran de que, yo soy un hombre, y ve, 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 los hombres entre nosotros, relajándonos, agarramos la nalga, o nos manoseamos, y yo, con la corotilla, mira cobra, pala, después ya se logra, y tú con eso haces, una mujer privada no es hombre, entonces por eso se inventaron, el no binario, el famoso no binario, son mujeres, y yo, soy bisexual gay, no, no, porque depende de la medida del año, a ti te llega la menstruación, tú tienes etapas durante el mes, en el que tú tienes un cambio hormonal, y unos ciclos, y uno, que tú eres una mujer, lamentablemente, aunque tú quieras contradecir el dato biológico, entonces, lo que tú dices, de los, de la diferenciación física, entre el macho y la hembra, señores, eso es biología pura y simple, y todos esos hombres, que se están burlando ahora, de mis bávaros, que fue el tema que sugirió Rocco, y que le están poniendo, que se le diga, que le gustan a ellos, que le sacó, que ese es otro Rocco, que ese es otro, que ese es otro, las redes sociales de por sí, son muy crueles, sí, eso estuvo feo, pero, yo no puedo echarle la culpa al 100%, a los que están ahí comentando disparate, de una forma u otra, quien se puso que aguante, porque dime, ya, y te gustó tu aire, hay gente que le gusta, hay gente que está criticando, pero le gusta, yo estoy creyendo contigo, conocemos a los tigres contigo, y tiró esa liga, y quien fue que se cayó, en el teatro del bar, en el bar del teatro, compañera tuya, mira, entrando un poco, háblame un poco de ese tema de Garfield, que se me cayó, de que un tipo parecido a mí, y que se cayó, de que un tipo parecido a mí, dime de la premier de Garfield, ¿qué opinas del boxeador, del boxeador, del boxeador, en la premier de Garfield, mira, a mí me dio un sentimiento encontrado, y este doble voz del diablo, tenemos, tenemos nuevos personajes, esto de Howard Stern, la cara oculta, la voz en off, la voz en off, mira, vean el video, yo peleé con eso, porque como que me dio cierta, pero es porque tú eres abogado, no, no por eso, porque, tienes que ver, código de calle, yo sé, el relato este, que estamos en el entorno de Garfield, un tipo está con su mujer y su hija, empiezan a discutir, que uno, en cualquier escenario te puede pasar, una gente discutir, pero parece que el tipo le hizo en un momento, como agarrar al tipo por la cabeza, para sacarla, la tipa le echó, y el boxeador no, pero varias gente se metió, y dentro del tipo de fendese, parece que empujó a una niña, y ya la vaina, tú sabes, uno como hombre, que ahí viene otra cosa, ahí viene otra cosa, hermano, un hombre, no, yo no puedo ver, yo te puedo ver, hombre, que se mate, yo le tiro el puñal, dale la puñalada, coño en el cuello, quémalo, arena, le echas a uno como el cuello, dale, pero yo no puedo ver, yo he visto vainas como el cuello, hermano, wey, wey, que tal, ay, calma, uno no sabe, loco, tú no estás pensando, espérate, pero con una niña, dale un cuerpo a un niño, ya hay uno, el hombre, hay un código, que se te resetea una vaina, que pam, pam, como que lo break, que se te baja, como que, un niño, va a tropar la cara de una vez, este boxeador baja, dice que le dio una niña, y dice, hermano, el tipo, yo, el video que se ve, se ve que el tipo está metido en la proyección del cinema, la película está rodando, y el tipo, y está todo el mundo, hermano, ¿qué te pasa, wey, y el tipo fue, el boxeador, que para mí es 10 manos, usted va a entrar, usted le entra, pero él es como que, ese le cuadró, y después como que le ofreció la mano, para que se acercara, y le dio como la conga, eso sí, si es verdad que ese tipo le dio una niña, o empujó, o fue un maltratador, ahí la golpeó hasta bien da, bien da y que le dio todo el mundo, incluso la que está grabando dice, bien dao, coño, bien hecho, por fin, porque hoy en día hay un, hermano, yo me acuerdo en el cine, eso mismo que tú, silencio, eso no se podía joder, hoy en día, claro que, tira para los míos y te jode, ahora, venía a pelear con tu mujer, y aparte se mete una gente a defender, tú empujas a una niña, una vaina, tú empujas a un hijo mío, un problema hermano, hacemos la película nosotros, la grabamos nosotros la película, la grabamos juntos, o sea que, la reacción de este boxeador, le dio, coño, que este tipo no me lo hemos jugado de una gente, pero, hay que ver, efectivamente, cuál fue la situación, ahora, si es como la narra él, bien dao, y pico, y esa otra, una mujer va a reaccionar igual, de que anda, que se crea hombre, anda con el hijo de otra muchacha, pues, no reacciona igual, no va a reaccionar igual, es un tema de hombre, el hombre sabe, hermano, tú puedes ver, que se matan los tigres, a pedrar, a botellazos, tú puedes ver hasta dos mujeres peleando, y dicen, miren la que es rico, arranca el Brasil, coño, pero cuando tú ves que un hombre abusando, hay un chip, hay una vaina, que te dice, un hombre abusando, tú te traes como una cosa, por eso es, que las mujeres tienen que entender, que es su archienemigo, no somos los hombres, el mundo se ha construido, para darle confort, y para darle como debe, para darle seguridad a la mujer, aunque ellas crean que no, date cuenta, que cuando se consideraba, que el mundo era machista, se les protegía, e iba a la guerra el hombre, y todavía sigue siendo así, el hombre siempre ha sido, la figura de protección de la mujer, por más que ellas digan, el violador eres tú, y la culpa es, mira, no, de verdad, y con los ojos vendados, el violador eres tú, y te señalan a ti, yo, pues yo no soy un violador, entonces, tú sabes, tu papá era un violador, tú sabes quién es, el que protege a una mujer, que grita, me quieren violar, si hay hombre, a ese le va mal, si una mujer dice, me están dando, me están dando, y hay hombre cerca, a ese le va mal, a ese le damos, más que un ladrón, pero espérate, y el que cae preso, por violación, como lo esperan, como le ven la cárcel, entonces, hasta los presos, los llamados antisociales, señores, para protección de la mujer, y de la niñez, ese es el principal instinto del hombre, bueno, en estos días, yo vi un video viral, de una mujer en el barrio, entrándole a botellazo, a un hombre, ¿tú no lo viste ese? no, lo voy a poner, pero el que le rompió, diga la jipeta, no, ese otro, ese otro, pero mira, dice lo que él dice, cuando Gengis Khan, que era de los conquistadores, más cabrones, hijo de puta, que existe una humanidad, de los mongoles, tipo de lo más sanguinario, llegaba a conquistar, lo primero que hacía era, al papá, me lo empalan, y lo empalaban, le meten un palo desde el ano, hasta la boca, para arriba, y lo dejaban ahí, ahora, quiere decir el soldado, no me toquen la madre, y a los hijos, déjale su tierra, y a estos padres, yo no buscaba un enemigo, y le respetaba a la madre, a los, te querían un empalador, al papá, enemigo, muerto, ahora los hijos, no me lo toques, pero y cuando se hundió el titán, y no me violen a la madre, y cuando se hundió el titán, y no me violen a la madre, los 1500 muertos, quienes eran, en un 90%, fueron hombres, señores, los pocos barcos salvavidas, se priorizó, las mujeres y niñas, y siempre se priorizan, una situación de emergencia, mujeres y niños, mujeres y niños, mujeres y niños, y uno mismo, no es verdad que se pone, que salvenme a mí, y esa es una realidad, que nosotros podemos observarla, en todos los acontecimientos, en los que ha habido, una situación de riesgo, que el hombre prioriza, el salvar la vida de la mujer, la vida del niño, y pone en un segundo, en un tercer plano, la suya propia, por eso en el frente de batalla, por más que las mujeres digan, nosotras también ahora, vamos a la guerra, en el frente de batalla, en las operaciones, de extremo riesgo, aún así, claro también, por un tema, habilidades físicas masculinas, pero aún así, siempre se busca, sobreguardar y salvaguardar, la vida de la mujer, en todas las sociedades, ha sido así, sino que señores, este tipo de temas, que nosotros traemos a ustedes, el cuarto bate con Invicta Men, es con la intención, de edificar, y de unir, sin destruir una masculinidad, y sin destruir la feminidad, como nosotros la conocemos, ojalá hayan disfrutado, y ojalá hayan aprendido, nos vemos luego. Pedimos duro. Pedimos. 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 Gracias por ver el video.